¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, el 9-11, desperté. Vamos a ver qué onda esto. El batero de esta banda se llama Nico Taranto, es un baterazo, alguien que tuve el honor de conocerlo acá en Rosario cuando vino a tocar con una de sus bandas que se llama Siamés. Pudimos hablar un rato y fue un momento muy lindo conocerlo y poder compartir un poco una charla baterística con él. Y nada, descubrí que tiene muchísimos proyectos él, desde Barderos hasta Trueno y yendo hasta Coti, Diego Torres. Esta banda en el medio, que me parece muy interesante, que es una banda, por lo poco que escuché, yendo capaz que entre el metalcore, la música alternativa nueva, dentro del metal, me parece muy interesante. Así que vamos a ver qué onda esto. Sacaron un tema nuevo y dije, vamos a hacerlo ya, vamos a escuchar un poco y de paso mostrarle a todos ustedes una banda nueva. Así que vamos a ver qué onda. ¡Viva! 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 A ver, ya lo voy a parar porque me parece muy interesante hablar un poquito de esto. El audio es súper gordo y con mucho cuerpo y me encanta. Me parece que la bata está buenísima. Yo capaz que le hubiese un poquito de kick le hubiese puesto al bombo como para que se escuche un poquito más porque es como que a mi modo de ver está buenísimo el audio pero le falta un poquito de punch. Después el tambor me encanta con esa afinación media hasta baja porque realmente tiene un crack que me gusta mucho y la elección de los arreglos de Nico es como con mucho buen gusto. No tocando por demás sino que realmente resaltando. Fíjense que con un simple parate con tambor y Tom con un lindo audio de Tom de pie es tremendo. ¡Pum! Se escucha. Es buenísimo y es un arreglo simple, cortito y que realmente destaca. Y las violas suenan tremendas. Me gusta mucho y creo que el bajo puede ser que tenga un poco de distor me parece o capaz que es parte de la distor de la viola pero hacen una bola de sonido súper uniforme y que te pega en la cabeza. Eso me encanta. Las voces de él me encantan también porque tiene la posibilidad de cantar bastante como con no gutural sino bastante gritado y con fritura pero a la vez puede hacer unas melodías tremendas. Y eso me hizo acordar mucho a Architects y todas esas bandas de metalcore y metal capaz que un poquito más técnico con pistas y esas cosas. Pero me encanta. Me parece que es tremendo lo que suena. Sigamos. Y el video. El video es una locura. Me encanta que como que vayan cambiando. Todo el tiempo va como mutando el escenario. Me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buen arreglo ese! ¡Qué bueno, loco! Fíjense, este es el rol que tiene que ocupar a mi modo de ver un batero, ¿no? El hecho de no tocar por demás, pero a la vez hacer una base que realmente te sostiene el tema y te parte la nuca, porque es eso sobre todo. Es muy sólido, con unos arreglos, es más, hasta arreglos fáciles de tocar, pero muy efectivos, ¿no? Me gustó mucho ese arreglito, que es un arreglo que lo escuché miles de veces, pero es tan efectivo, ¿no? Y me encanta, porque es por acá, es tocar para la canción. Me gustó muchísimo también los climas que están empezando a hacer con las violas, y sobre todo el cantante loco, ¡qué bestia! ¡Qué bestia el cantante! Me parece que esto era súper necesario, o sea, después del breakdown, que yo lo estaba esperando, me hubiese gustado capaz que un low en el breakdown, como para que resalte el triple, ¿no? Porque venían de este silencio hermoso, para que explote el estribo, y yo después, cuando baja el breakdown, le hubiese puesto un low, ¿no? Pero igualmente esas son cosas mías, que a mí, en los lows, es como que me vuelven loco. Pero bueno, vamos a ver qué onda todo este clima, que para mí también es súper necesario estas cosas, porque para que se pudra más todo lo último, ¿no? Vamos un poquito más para atrás. Para mí, vamos un poquito más para atrás. No pude aguantar Sal y lágrimas Sentir Oh! Oh! Uy, yo me esperaba un silencio y un golpe solo como para que termine de romper la cabeza me encanta porque realmente hay un sonido muy moderno que para mi es por ahí ahora, con secuencias, con distors diferentes y con un cantante tremendo o sea, tremendo el bajo y la bata también muy pegados muy, digamos muy base de la de antes pero sumado a estos audios nuevos me parece que está buenísimo alta banda el 9-11 así que vamos a seguir chequeando su música vamos a estar pendientes esperemos que en algún momento vengan para Rosario como para ir a apoyar a full a los chicos y bueno, nada si les gustó denle like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta estoy subiendo un poquito más del día a día suscríbanse a mi canal por supuesto que hay mucha gente que ve los videos que está suscripta para ustedes un click para ver es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!